Para mí la costura es lo más hermoso que puede existir. Yo soy empírica y yo empecé desde los 13 años. Y el amor por la costura... Yo veo una máquina y yo me quiero morir. Por ejemplo, yo coso en la máquina de pedal. Amo echar pedal. La máquina mía tiene más de 100 años. Cuando mi mamá me la regalo costó 5 mil pesos. Pero nunca se me ha dañado. La puntada es lo más hermoso que puede haber. El arte de la costura yo creo que es algo muy lindo. Usted transmitirle a una persona, que usted le haga un vestido, transmitir felicidad no tiene precio. Telemedellín, aquí te veis.